El presidente de la Junta de Vecinos del Ensanche, Los Toros, Eusebio Brito, hizo este lunes un llamado a las autoridades competentes para que resuelvan las demandas exigidas. Estamos en caso de que necesitamos los palos de luz y necesitamos una acera y contene porque este barrio está pésimo, usted ve, cuando llueve aquí no pueden transitar los ciudadanos, los tantos niños que viven aquí no pueden ya cruzar con el tanto lodo y necesitamos por lo menos también estamos en caso de agua, que por favor que nos envíen esos camiones del agua para acá porque en otros sectores le están dando, pero aquí no ha estado llegando nada. Eusebio Brito además anunció una concentración que sostendrá la comunidad.